Lo que probablemente le pasó a mucha gente, que se enteró, o algunos no se enteraron todavía, de que él es actor, pero además pinta, además esculpe, y es un artista en el más cabal sentido de la expresión, un artista cualitativo y cuantitativo. Yo creo que lo descubrí antes como pintor que como actor. Qué cosa rara, ¿no, Hugo? Porque no hay todavía mucha gente que sepa que vos, además de ser actor, pintás y te dedicás a todo esto, ¿no? Yo creo que este año fue clave para eso. Fue el año que empezaron a salir las cosas del taller, por ejemplo, en abril hice una muestra, después apareció lo de la película de Liceo, que lo había hecho el año anterior. Este fue el año de mostrar un poco, de sacar para afuera. Fíjate que es real lo que yo digo, pero no es que yo no conociera tu existencia, sí, como actor. Lo que ocurre es que creo que a partir de que vi tu primera muestra de pintura, te empecé a prestar más atención como actor. Bueno, esa es la primera vez que me lo dicen. Y acá, justamente. Sí, yo en realidad es un poco así, digamos, de toda la vida, porque yo pinto, dibujo, qué sé yo, desde, no sé, los diez años o antes también. Ocurre que mi papá era dibujante, mi mamá es pintora. Siempre me crié viendo las mesas de dibujo de mi viejo, o pinceles, o los materiales, digamos. Lo que pasa es que en la adolescencia, bueno, fue muy fuerte el descubrir la cosa del teatro. Y esto, todo esto de la plástica quedó muy relegado a una cosa casi secreta y muy de fines de semana, o muy hobby, digamos así. Recién hace unos pocos años que le empecé a dar importancia y a levantarlo un poco como actividad, que me gusta muchísimo. Es decir, nunca pude decidir por alguna de las dos cosas, sino tengo que avanzar con las dos a la vez, evidentemente, porque las dos me gustan mucho. ¿Cómo te dividís el tiempo para una o para otra? En el momento que, supongo, se larga una obra de teatro o empezás a ensayar o a hacer algo, supongo que en ese momento le tendrás que dedicar un poco más al teatro y en los momentos más libres a la pintura, ¿es así? Sí, seguro. Es muy difícil hacer las dos a la vez. En este sentido, el cine, digamos, es muy generoso, porque, bueno, son dos meses a full, donde uno no come, no duerme, no vive, se la pasa pensando en eso nada más, y ahí después de los dos meses uno queda muy libre. Yo creo que en mi etapa del cine fue donde, bueno, pude ir a un taller de pintura, pude empezar a trabajar con más fuerza, precisamente por eso, porque tenía grandes huecos. Pero, de todos modos, con el teatro también se hace difícil. En el periodo de ensayo y antes de estrenar, hay que dedicarle nada más que a eso. No puedo hacer las dos a la vez. ¿En algún momento pudiste juntar ambas actividades? Es decir, mostrar en cine algo que hayas hecho en pintura, o en pintura, plasmar algo de lo que hacías en cine, es decir, de alguna manera juntarlas. Hice algunos intentos, pero todavía no... Es decir, cuando pienso en eso, me sale la cosa de la dirección. Y creo que todavía no estoy con ganas de dirigir nada, digamos. Siento que ahí podría, digamos, en una dirección, digamos, en una realización integral, total, ahí podría juntar varias de las cosas. Pero todavía no se da. Apenas, por ejemplo, yo cuando hacía Hombre Mirando del Sudeste, tomaba apuntes en el Borda. Pero no son cosas que después aparecieron en la película. ¿Es muy importante que un actor, para crear un personaje, para recrear un personaje, haga este tipo de cosas que vos hacías? Por ejemplo, tomar apuntes en el Borda para pergeñar ese ser que a vos te tocaba corporizar. ¿Vos sabés que yo creo que cada actor tiene su camino, su manera? Esto es algo que a mí me servía, ¿no? Pero que es muy difícil entre los actores pasarnos como receta, digamos, las cosas. Creo que cada uno va encontrando lo que necesita. Yo, por ejemplo, lo veo en el Zoo de Cristal. ¿Cómo nos preparamos cada uno, por ejemplo? Hay alguien que necesita total silencio. Otro necesita cantar. Otro necesita moverse. Te hablo de pequeñas preparaciones como antes de salir a escena. Y lo mismo pasa en el armado del personaje. Hay gente que necesita muchísimo de la observación. Hay otros que necesitan más de la imaginación. O de las dos cosas. Yo para Hombre Mirando el Sudeste, creo que apelé más a la imaginación que a la observación. Es decir, todo lo que veía en el hospital, yo sentía que no servía para la película. Que eran enfermos reales, absolutamente medicados. Por lo tanto, estaban como muy caídos. Y yo sentía que el personaje iba por otro lado. Era como un ser más iluminado, mucho más vivo, inteligente, con un discurso sin ninguna fisura. Y apelé más a la imaginación que a la observación. A pesar de haber trabajado mucho la observación. Me mostraban gente que, por ejemplo, no se sabía de dónde venía. ¿Cómo? Es sorprender de hablar de esto. O sea, es que hace años que no hablo de Hombre. Hace años que no hablaste de Hombre Mirando el Sudeste. ¿Cómo te tocó eso? El hecho de ver, de palpar, de vivir, digamos, esta relación con los locos, ¿no? De muchas formas. En principio yo vivía, todos vivíamos muchas contradicciones. La alegría de estar haciendo una película, por ejemplo. El equipo estaba como muy a favor del proyecto y estábamos todos muy pendientes. Y, por otro lado, con una gran angustia por el lugar. El lugar era muy angustiante, muy agobiante. Nosotros había días que estábamos muy alegres y muy felices. Y había días que los odiábamos, sinceramente. Ahí descubrí una cosa que tiene que ver con los sentidos, por ejemplo. Me di cuenta que muchísimas cosas visuales se las puede, uno se las puede esquivar, digamos. Las puede conectar a imágenes ya vistas. Con el único sentido que no se puede hacer nada es con el olfato. Es decir, uno puede ver la escena más truculenta del mundo y dice, ¡ay, esto parece una película de no sé quién! Pero el olor del hospital Borda era una cosa que yo llegaba a mi casa y me bañaba con estropajo y todo olía a Borda. O sea, era como que lo tenía y a la mañana siguiente nuevamente, ¿no? Que es una mezcla de muchísimas cosas. De la comida que hacen, de la esquizofrenia, de la suciedad. Hugo, ¿te sentís más cómodo haciendo teatro, haciendo cine, haciendo televisión? ¿Te da exactamente igual? Como comodidad, creo que el cine es donde más cómodo me siento. El teatro es una lucha diaria y la televisión prácticamente es un medio que desconozco. Hice muy poca televisión. En general no me he sentido bien en televisión. Creo que la televisión tiene una vertiginosidad, digamos, que medio me apabulla. O sea, hay actores que lo hacen maravillosamente bien o pasan de un medio a otro y que son bárbaros. Pero yo me siento más cómodo en el cine, que tiene una sola cámara, que está mucho más cuidado, que la escena se puede retomar, se puede repetir. Y en el teatro, en el teatro es una experiencia muy interesante. ¿Con qué comenzás el año próximo? Con el show de cristal. Es decir, el show de cristal termina ahora y retoman en otra sala, ¿no? Sí, sí, sí. Terminamos el día 12 en el Auditorio Bowen y retomamos el 10 de enero en el Teatro Regina. ¿La misma puesta, la misma gente? Sí. Sí, sí, sí. Esa pequeña joyita de Tennessee Williams, ¿no? Sí, es una obra, es la obra más autobiográfica de Tennessee Williams. Es la más, tal vez una de las más poéticas. Y bueno, ahí estamos. Hugo Soto, muchas gracias por haber visitado nuestro estudio. Gracias. Gracias.